Tony Cox ha sido conocido por su práctica artística crítica y disidente, en particular por desplazar las formas hegemónicas culturales y torcerlas para que éstas adopten funciones críticas, en particular el vídeo y ciertas tendencias de música pop. Sin embargo, aunque ha habido diversos análisis de estos desplazamientos que él genera, yo quisiera prestar atención fundamentalmente a algunas, no diríamos a los momentos o a los movimientos o a los modos generales, sino a los modos particulares en los que realiza estos desplazamientos. En particular, a los cuestionamientos de los regímenes visuales y de los usos y estatutos que las imágenes adoptan, porque había una idea muy potente que estaba ya desde los comienzos de su trabajo y que ha ido desarrollando y que uno puede ver en diferentes de sus piezas, cómo de alguna manera él se daba cuenta que el sonido, el ruido, tenía una potencia más subversiva que la época de la así llamada cultura visual. Sin embargo, a mí me parece que estas operaciones que él realiza son interesantes porque él no quita la imagen, sino que la desplaza, la aplaza, la retrasa, la adelanta, la interroga. Y interroga sobre todo sus estatutos. Diríamos que en ese sentido a mí me parece particularmente fecunda la manera que tiene de hacer en términos de que su trabajo no solo es un arte político, sino que hace arte políticamente. Y esto quiere decir, en su caso, comprometido con las condiciones históricas, las condiciones sociales, que atraviesa no solo unas determinadas formas de vida y unas formas culturales, sino también que para cuestionar los modos en que ciertas representaciones se fijan y se hacen hegemónicas, es necesario, diríamos, trabajar sobre ellas o entre ellas, pero cuestionando también o no heredando modos de hacer. Por tanto, es necesario desarrollar metodologías propias, que en este caso diría son metodologías de contacto, de contacto a través del sonido, desde las cuales genera los desplazamientos. Y en este sentido hay otro aspecto que me parece muy importante, porque desde la larga historia que tiene la tradición occidental, la comprensión de las transformaciones, de la revuelta, de las revueltas políticas, siempre han estado asociadas a la toma de la palabra, a una cierta primacía del logo, de la claridad, diríamos, lo que Adorno luego objetaba y criticaba como la crítica, la claridad. Sin embargo, en Tony Coates, precisamente porque está cuestionando los modos de tiempo lineal, las maneras de cómo se ha narrado la historia y porque está explorando otras maneras de contar, porque en último término acabamos creyendo las historias que nos contamos y porque a él le interesa no solo cambiar las historias que se cuentan, sino la perspectiva desde la que se cuentan esas historias, los modos, estas modalidades, esta nueva poesía, es que también a mí me parece muy interesante ese desplazamiento que no es la reivindicación de una toma de la palabra, sino un saber del deseo, un saber del movimiento y que tiene que ver con esto que él nombra como la celebración del ruido. Y en ese sentido es algo que podemos ver en esta primera sala, que cuando uno entra a ella, sobre todo si se la pudiera imaginar, llena de cuerpos, de cuerpos sudorosos, de cuerpos que están en movimiento, tiene una pregnancia muy particular, en donde sobre todo lo que pone a través de un remontaje de imágenes de archivo, de archivos de imágenes televisivas, fundamentalmente de los disturbios acontecidos en las principales ciudades de las comunidades negras mayoritarias en Estados Unidos, principalmente en Los Ángeles, en Boston, en Detroit, entre otras. Hace un remontaje, que esto me parece interesante también, esta operación de trabajar con imágenes que ya hay, que ya había, pero que habían sido codificadas de una manera específica, moverlas e introducir en ese desplazamiento, en ese entre imágenes, entre sonidos, entre cuerpos y entre palabras, introducir entonces, mover imaginarios e introducir otras perspectivas de lo que se ha nombrado como lo que hay o como lo que es. Y en ese sentido, en esta pieza en particular, genera una pulsación del ritmo de la violencia, quita de las imágenes la locución periodística que genera como unas aseveraciones muy categóricas y que en este caso en particular, las representaciones que se hacían era de criminalizar esas protestas y esos movimientos, cuando él dice que en realidad la verdadera violencia que estaba aconteciendo era la de la mercancía y la de cómo secuestraba esas vidas y se imponía como un imperativo ante lo cual él propone algo que hoy podría ser bastante polémico. Nuevamente, el gesto de los saqueos es un gesto en ese sentido que de alguna manera antes que ser violento, lo que hace es resistir a la violencia de la abundancia de las mercancías. Por tanto, para el desarrollo de otras historias potenciales es necesario establecer también relaciones que sean distintas, relaciones entre la materialidad de las cosas, entre la materialidad de los sonidos y explorar, incluso en los límites, en el caso de él, en los límites del documental, cómo las imágenes pueden redisponer otras representaciones y jugar. Entonces, diríamos, en otro régimen de visibilidad y también de invisibilidad, lo que a mí me parece que sería un caso de una contravisión, que sería contestar con imágenes, no solo con imágenes, sino contraponer otros imaginarios de una escena contra otra. Y en ese sentido, hay otra pieza que está en esta planta 2. Bueno, hay dos piezas de las que yo quisiera hablar porque hay allí, diríamos, desplazamientos particulares que abren un poco la comprensión o la densidad de estos gestos que pueden ser considerados mínimos, pero que tienen una potencia incalculable. Y uno de ellos es Advice, que es una pieza de 1999, en donde si uno se fija, al principio parte, bueno, además hay todo un juego con la densidad del color, con la intensidad de los sonidos, con el ritmo, con la aceleración, con la ralentización. Y hay unos bucles cortos en donde al principio, como vemos, está la imagen, la imagen tiene mucha presencia, mucho protagonismo, y luego la imagen va siendo desplazada. Sin embargo, no es sustraída. Y a mí esto me parece interesante. Me parece interesante precisamente porque no... La manera de objetar los dispositivos, en este caso dispositivos raciales, no es eliminando las representaciones, sino moviendo las representaciones, moviendo una representación contra otra. Y ese gesto está aquí y uno puede ver cómo luego no solo desplaza la imagen, sino que desplaza la letra. Y la imagen de la letra juega, ¿no?, redisponiendo esa sintaxis que ha establecido una norma sobre los cuerpos, un modo de ordenamiento, un modo, diríamos, en cómo los cuerpos tienen que escribirse en párrafos regulares, para torcer ese ordenamiento y abrir una... o introducir, diríamos, otros fantasmas y abrir un imaginario que se potencia desde ese desanclaje a aquellos estereotipos que habían sido fijados. Y luego hay en otro video también que esto me parece muy interesante porque muchas veces incluso Guy Debord lo sostenía, pero él mismo hacía el gesto paradójico, que es donde Guy Debord se hace más interesante también, cuando la sociedad del espectáculo sostenía que la crítica a la sociedad espectacular no puede ser con los materiales del espectáculo. Sin embargo, en la película, la sociedad del espectáculo utiliza imágenes de Hollywood y genera o imágenes de la publicidad, etc. Y yo diría que hay algo de ese gesto no directo, pero que a mí me resuena de alguna manera en el trabajo de Cox, cuando él trabaja con los materiales de la cultura pop, en este caso, esta pieza de la que estaba hablando antes es de algo que él llama manifiestos pop o manifiestos pop. Y hay otra que, si bien no forma parte de esa serie, sí que está muy cercana a ella, que es la de Killer Mike Karaoke, en donde él coge la letra de dos canciones de un conocido rapero y genera una pieza, pero además va quitando distintas capas, que son precisamente las que llevan a firmar unos estereotipos determinados y al quitar esas capas, introducir otras imágenes, introducir otra textura de las letras y otro orden y hacer bailar las letras incluso, aparece entonces otra composición de sentido que antes no tenía lugar. Y esto me parece muy importante en términos de la política, de las formas, porque no da lo mismo cómo aparecen las cosas, no da lo mismo cómo se trabaja, diríamos, con las formas y ese materialismo de las formas, porque las formas no son distintas del contenido, parece estar trabajado de una manera muy, muy plural, múltiple y llena de complejidades, porque es también un artista que no renuncia al conflicto, sino que lo cuida y busca modos en que éste pueda crecer y sobre todo desde una lógica de la sensación, como diría Gilles Deleuze, o de una política también de los afectos, esto que Sarah Ahmed ha desarrollado de modo, diríamos, tan riguroso, de esa influencia, de la politización, de las emociones que ha efectuado el tardo capitalismo. Gracias.